Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy es martes 11 de abril y aquí estamos desde Farmacia Internacional, Calle Tercera y Niños Héroes en Tijuana, Baja California. A sus amigos, aquí está Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío. En Tijuana es el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico. Muy agradecidos con ustedes y bienvenidas, bienvenidos a este rico café con saldaña. Salud. Curiosamente, hoy es el primer programa de la tercera temporada. Por ello, nuestro agradecimiento a cada una de las personas que se unen a este contexto, a este concepto y le damos la bienvenida muy amable a todas y todos ustedes. A mi padrino Rafael Amaral Ramírez, muchísimas gracias. Estamos iniciando esta tercera temporada. Ese es el programa número uno y curiosamente dije hace rato que es once. Once son dos primeros lugares. Entonces, iniciamos este tan especial programa, tercera temporada, con la canción que nos hace posible el intelecto de dos extraordinarios personajes. Raúl Rodríguez cantando y Carlos Cortés componiendo. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente Has sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente Porque has sufrido mucho, eres más fuerte Has visto la maldad antes y ahora Aunque hablen mal de ti sin conocerte Dios te ha hecho más digna y más señora Tijuana, mi ciudad Te amo, Tijuana Te amo desde aquel primer instante Te quiero como madre y como hermana Siempre me hace sentir muy importante Buena de mi amor Te amo, Tijuana Y no me cansaré de repetirlo En ti yo pongo toda mi esperanza Tú eres mi tesoro desde niño Muchísimas gracias Marco Antonio La Bastida El mejor tenor que ha dado Tijuana Porque también está presente Y le mandamos un extraordinario, enorme abrazo Muchas gracias a Rafael Amaral Ramírez también Y este es el primer programa de la tercera temporada De un rico café con saldaña Alejado de ti yo sentiría Un mundo de nostalgia y de tristeza No puedo yo olvidar esa alegría Que muestra tu romántica belleza Aquí estoy como hombre para amarte Para darte mi honor y defenderte Con alma y corazón por siempre honrarte Y entregarte mi ser hasta la muerte Haciendo una analogía de las palabras Que estamos escuchando Aquí estamos nosotros también Miguel el Tapatío y José Saldaña Rico Para agradecerle muy especialmente A Gabriela Fernández Jiménez Muchas gracias por estar presente Los invitamos a que compartan este Al ingeniero Juan José Cabuto Enorme amigo Y pues no tenemos más que estas palabras Muchas gracias por estar con nosotros Continuamos con esta canción En mi ciudad Te amo Tijuana Te amo desde aquel primer instante Te quiero como madre y como hermana Siempre me hace sentir muy importante Tijuana de mi amor Te amo Tijuana Y no me cansaré de repetirlo En ti yo pondo toda mi esperanza Tú eres mi tesoro desde niño Tijuana de mi amor Te amo Tijuana Mi orgullo se mantese al nombrarte Que Dios te lleve siempre de la mano Te doy mi corazón Te amo Tijuana Así es queridas amigas Queridos amigos Muchísimas gracias por hacerse presentes Porque están ustedes observando Precisamente dos extraordinarias personalidades Que físicamente ya no están con nosotros Pero su legado Todo se hace presente Con el reconocimiento De cada una de las personas Que comparten esta información Este es un viaje virtual En el cual con la era digital Ahora que estamos viviendo Se hace presente siempre Todo Y por ello también tenemos El mensaje del día Para ustedes Esas dos personas son María Rubio de Sandoval Y Guillermo Sánchez Memus Dos personalidades tijuanenses Que dejaron un legado especial Número uno La señora María Rubio de Sandoval Un asilo de ancianos Y la promoción extraordinaria De Guillermo Sánchez Memus El mensaje del día La búsqueda espiritual Es la forma correcta De aprovechar el tiempo Requiere desarrollar buenos sentimientos Y realizar buenas acciones Sin motivos egoístas Extendiendo el amor y la compasión Hacia todos los seres Se trata de una verdadera práctica espiritual O sadhana Sa significa alma o atma Y dhana significa riqueza Utilizando su tiempo En la práctica espiritual Pueden disfrutar De riqueza espiritual Bhagavan Sri Satya Sai Baba Así es La búsqueda espiritual Es la forma correcta De aprovechar el tiempo La búsqueda espiritual Antonio Cepeda Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Y el día de hoy Que es el programa número Uno De la tercera temporada Tenemos Tenemos la intención De transmitir Hacia ustedes Esto Que son Unas imágenes Muy especiales A través De Una plática Que tuvimos Hace mucho tiempo Con un personaje Extraordinario Porque miren Aquí Las personas Que están Haciéndose presencia Les agradecemos mucho Pero nos recuerdan Estos personajes El día de hoy Vamos a tratar De escuchar A Don Teófilo Cuevas Don Teófilo Cuevas Es A mi juicio El mejor promotor turístico Que ha dado Tijuana Es un hombre Que duró Mucho tiempo Trabajando Y haciendo Algo por ustedes Entonces Él Le damos Un reconocimiento A través de esta Tan especial Búsqueda En donde Transmitimos Muchísimas gracias A Guadalupe Rendón Mier Estamos Por iniciar Este proyecto Que es el de Dar a conocer Entrevistas Que guardamos Y que tenemos Para todas Y todos ustedes Conmigo Sí Iba muy elegante General De Galas Un buen viejo Y pues Se la presenté El dueño De cabareli Hace a todo Hasta de Alcahuete Es Es un negocio De uno Realmente Vender Pero Se atraviesa Un amigo Y dice Quiero conocer Al artista Porque la presento Si no es de uno ¿Verdad? Y este Le invitaron A la mesa Ahí con Manolete Con él Por ahí tengo la foto Y este Y salió a bailar Con él Ahí le dije Voy y le dije Oye Si te pregunta El gobernador Que si vas a trabajar Le dices que sí En la siguiente variedad Tenía que ponerse de acuerdo Con los músicos Yo tenía Para Toña la Negra Y para Pedro Infante Tenía El grupo de Toña la Negra Con Juan Bruno Tarraza Y el grupo De la Cláudia Azul Con el mismo Grupo que tenía Acá en el castillo Lo pasé para acá Tenía Para Pedro Infante Y el crío ¿No? Entonces Este Bueno Presenté a Pedro Ya En una presentaba a Toña En la otra presentaba a Pedro Los chocifres Un escándalo De 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 presentación Porque eran artistas Que valían Bastante dinero Pero yo le quería dar Figura al lugar Y lo logré Fue un lugar Excelentísimo Por el tiempo Que yo lo tuve Hasta que se los regalé A los trabajadores Cuando ya Dejó de hacer negocio Y este Entonces le dije A Yolanda Pues este Vas a tener que bailar Porque quiere el gobernador Verte bailar ¿Qué haces? Pues este Pues necesito el bongó Y necesito el tumbador Con eso tengo En el toque Pero lleváramos Atrás de la oficina Y ahí empezó Bueno y ropa Teníamos Sobrantes De las cortinas De cera De la entrada Ahí la oficina Y agarró Con un pedazo Que se puso acá Y descalza Y la presentamos Así fue la presentación De Tongolés De la famosa Yolanda Montes En 1946 El 12 de octubre Aquí nació Tongolés Fíjese Qué bonita Anécdota Estamos recibiendo En este momento Con esta Ha manejado siempre Especial entrevista Sí Alguna alta En el castillo Y alguna baja Bueno ¿Algunos eventos Así especiales Maratones O algo Sí Tuve un maratón Que lo hice Precisamente Por la situación Que permanecía En 1939 Cuando me quedé solo Tenía dos socios Uno En víspera Y el El famoso Que yo conocía Don Antonio Gómez Y a un señor Lo tengo que mencionar Porque es excelente persona Español Alfredo Posada Que cuando salió Le salió Antonio Gómez Me dijo Este Este Yo también Me voy Yo vivo Hice un maratón De ocho horas Y se ilustaron Este Y no estuvieron De acuerdo Conmigo Yo le dije Pues si no están De acuerdo Pues este ¿De qué era? El maratón De baile De baile Sin descanso Duraron Hice una de ocho horas Y se las echaron Las ocho horas Bailando Y luego hice el otro De doce horas Y entonces Fue cuando Brincaron Y se salió Que les pagara Y como hice Un poco de dinero Con esto Le pagué A uno Los cinco mil pesos Y al otro También me había puesto Cinco mil pesos Y le dije Te voy a dar Te voy a dar dos mil Y luego te voy En el otro maratón Que voy a dar Te doy otros Otros tres mil Me dijo No Le di una letra Y la agarró Y la rompió Me dijo No, no me debes nada Que te vaya bien Buena suerte Y me dejaron solo Oiga En el maratón Había inscripción Sí ¿Se cobraba? Cobrábamos un peso Por entrar Un peso Un peso A las gentes Para verlo Y los concursantes Y los concursantes Había un premio Dos mil quinientos Mil quinientos Y quinientos Pesos Pesos Pero había con el signo De pesos Y aparentemente Parecían dólares También unas cartulinas Grandes Primer premio Dos mil quinientos Segundo premio Mil quinientos Tercer premio Quinientos Entonces Este Inscripciones Hubo diecisiete Parejas Que vino Que vinieron quedando Un americano Y un Y un Y un Y un chico Estamos Ahorita En las parejas Aquellas Diecisiete Parejas Sí Bueno Hubo treinta Y tantos Pero diecisiete Parejas Completas Los demás Eran Solos Y se Fuzaron A bailar A morir Con un mínimo De diez días Pero Este Había que Terminar los diez días Para tener derecho Al premio ¿No? Entonces Este Les dábamos quince minutos De descanso Cada hora Porque Se sentía que Que el maratón Iba a durar Diez días O quince días O veinte días ¿No? Y este Y nos iniciamos El maratón Pusimos Enfermeras Doctor José Pepe Ocaranta Que estaba Enseguida De Y ahí Doctor Doria Y este Dos enfermeras Para que Lo que pasara Iniciamos muy bien Y cobrábamos un peso Por entrar Y pues En la noche Estaba lleno ¿Verdad? Y era un peso No era mucho Porque había un espectáculo Y había Al tiempo del espectáculo Partíamos La parte de atrás A los bailarines Y los otros Se presentaban Enfrente Entonces Los quince minutos Que descansaban También los aprovechaba La variedad Total Que Fue un éxito ¿Qué bailaban? Todos Los bailes De aquel entonces Este Pals y Fox Pero ¿Tango también? No No me acuerdo Del tango Pero Los bailes Naturales De Y este Y salían Salían Desde luego Este Algunas Salieron Se quedaron solos Y luego Hicieron pareja Con nosotros Se fue Disminuyendo Pero duraron Los diez días Y Tuvimos que hacer Truquito ahí Para que Descansaran Porque Porque Se veían Medios Agotados Pero después De los diez días Duraron Diecinueve días Y los últimos Dos días Doce horas Sin salir Hasta que creo que En las doce horas En las doce horas Quince minutos Y luego En las otras Doce Veinticuatro horas Otros quince minutos Total Nos cerramos Quedando dos 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 parejas Y este El americano Invitó Al pelón Que le decían Famoso Si es famoso Porque comía mucho El cabrón Y bailaba Bueno Este Y bailó Y le dijo Vamos A tomarme una cervecita Y se Lo sacó del piso Y automáticamente Descalificado Los veintinueve días Y se les repartió Se hizo la función De reparto Y Se les regaló Sus Sus premios Se les midieron Platicaba Que también Se transmitió Por ahí Por radio Si Por cada 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 El ciso Cada Media hora Daba los resultados Que decía El maratón El castillo Este El pelón Sigue El americano No sé qué Y la pared Eran siete Y así Cada Era una espaca De 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 Un minuto Medio minuto Y siempre estaban hablando Del castillo Y la gente iba Y se asomaba ¿Cómo van? Y se asomaba Y luego se iba Y contamos muy buen dinero Y si Estamos escuchando Una plática Con don Teófilo Cuevas Que en lo personal Considero yo Extraordinario Promotor turístico En Tijuana Y está hablando De dos negocios Que fueron Íconos Aquí en Tijuana Uno de ellos El famoso Tropics Estaba en la calle Segunda Y Avenida Revolución Y otro En el castillo Está hablando Del castillo Don Teófilo Cuevas Que él Era un negocio Que él Administraba Que él Manejaba Y está hablando De 1938 39 Cuando Hacía Él Extraordinarios Eventos Como este En donde Está rescatando Miren Por un lado Rescató Como nace Don Golele En Tijuana Precisamente El 12 de octubre De 1946 También Queridas amigas Queridos amigos Estamos hablando Del doctor José O'Carranza Y el doctor Que es Un referente Allá en la Colonia Libertad Manuel M. Doria Entonces Esa es La intención De rescatar A través De las charlas Personajes Y demás Al señor Luis Enciso Clark Que transmitía Desde el castillo Entonces Vamos a Continuar Escuchando Esta plática Espero Les guste Y salí yo De las broncas Y repartí Los premios Y luego Se vino La guerra Pero antes De la guerra También usted Trabajó En el hipódromo Y en el hipódromo Tuvo diferentes Categorías Estaba comentándome De Cheatriders Y otras cosas Yo Creo que Recorrí Todos los trabajos De los Cheatriders Escribiente De ¿Se acuerdan Usted Los nombres De estos Diferentes Sí Cómo no De todos Trabajé con Bruno Pacleay Trabajé con Director General Un señor Ruso Los dirigentes Mexicanos Eran El señor Arevano Decíamos Porrugado Este pariente Verduo Precisamente Margarito Lo hace Porque Me inició A mí Siguió Siendo Líder Fue mi amigo Hasta que se murió Después Fíjense Cómo Acaba de Resaltar Un nombre Margarito Arce Que fue Precisamente Quien Era una parte Importante De eso Y hicimos El sindicato Albarroja Ahí nace El sindicato Albarroja Con ellos Y usted Tuvo Diferentes Nombres Ahí De acuerdo Con los Trabajo Hace Poco Los comentó Ahorita Que estaban Platicando Con el Licenciado Los Los nombres De los Diferentes Puestos Que tuvo Ahí Ah Si Pues Fui Boletero Fui Vendedor De boletos Fui Vendedor De Fui Cajero Y luego Me pasaron Ya los Books Cuando Cuando Fueron Los Americanos Y entonces Entré De Escribiente Escribiente De tickets Que le nombran Ticket Rider Y luego Este Lo único Que no pude Nunca pude Ni competir Siquiera Con los Con los Amigos Míos Fíjense Como Estamos Viendo También La figura De don Tío Filo Cuevas Precisamente Con Dos Extraordinarios Personales De Tijuana De Baja California De México Cantinflas Y el Que fue El famoso Plumas José González El Famoso Licenciado Que fue Gobernador Del territorio Norte De la Baja California Entonces Vamos Ahora A buscar Otra Plática Que tenemos De don Teófilo Cuevas Para que Ustedes Vayan Entendiendo La intención De este Proyecto Porque de esa Manera Nosotros Traemos Para ustedes Precisamente Pláticas De Esta Tan Extraordinaria Personalidad Que fue La de don Teófilo Cuevas Escuchemos Ahora Otro Capítulo Más De esta Tan Especial Entrevista Con Don Teófilo Cuevas Permítanme Este fue En 1915 En 2015 Perdón 2015 Entonces Vamos A Hablar Y Oír A don Teófilo Cuevas En esta Primera Parte De la Entrevista Aquí Otros Minutos Para Ustedes Escuchemos Lo que había Entrado Ah Porque Me dijo Te dije O me vendes O te vendo Me dijo Pues este Cuánto quieres Yo le pedí Una cantidad Grande Y el Me dijo Ah mírame Nomás Lo que yo Metí Y Había metido Cinco mil Pesos Igual que yo Cinco mil Doscientos Y le Pesos Y le Dí los Cinco mil Pesos Y este Pues ya Me quedé Con el Negocio Y Afortunadamente Cuando estaba Tronando Y queriéndolo Vender Y todo eso Vino la guerra ¿No? Los principios Del cuarenta Y fue un Auge Para Tijuana Y un auge Para las Cartinas ¿No? Y este Yo tenía Ahí Ciento Dieciséis Mesas Era Grandísimo Y Comenzó A llenarse Todas las Noches Con los Espectáculos Que presentaba Presenté Lo mejor En aquel Entonces La Tolla La Negra Pedro Vargas Pues todas Las figuras En aquel Entonces Eran Famosas Empezaban ¿Y cómo le hacían Para contratarla? Por medio De representantes O directamente A México Hablaba Para allá ¿Te acuerdas El teléfono Del castillo Usted? Sí ¿Cómo no? Tres Nueve Siete J Y en Tres Nueve Siete Eran Dos Acomunados Y El Otro Lugar Cinco Cuatro Cuatro El cárcel Tres Números Cuántos Trabajadores Tenía ahí A su cargo Treinta Y dos Treinta Y dos Tenía gerente Gerente Este Pues que Tenía un muchachito Que Que lo hice Yo allí Y lo hice Gerente Y tenía un cantinero Que Había sido Ruletero Y El evento Es muy bueno Y este Y Contrate La clave Azul Que Era famosa En aquel entonces ¿De quién Era la clave Azul? Era un grupo De músicos Del agua caliente ¿Cuántos serían? ¿Cuántos? Eran Eran muchos Pero yo Contrate Siete Entre ellos Papá de Montaca Montaca De ¿Cómo se llama Este licenciado? Moncada Moncada Este Altoninion El papá De Toninion Este Los bravos Estos bravos Acaban de morir Todos Muy buenos Músicos Y entonces Se formó La orquesta Clave Azul Que tocaba En los bailes La contraté Para mí Y este Y fue un éxito Para Tijuana La clave Azul En el castillo Por los espectáculos Que presentaban Y comencé a ganar Aunque no lo creas Seiscientos Setecientos Y ochocientos Y novecientos 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 Entonces ya Ya no Lo que hago No guardaba El dinero En la No Ya 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 Tenía yo Cuenta En el Banco del Pacífico Tenía contador Sí Como no ¿Quién le llevaba La contratividad? Con un El chafino Chafino Con un Chafino Ahorita le digo Con un Compadre Este Bueno Coronel Retirado Y este El dinero Me he encontrado Y este Y Y He encontrado Interior También Este Muchacho De C.P.R.E. Que se encargaba De pagar Y todo eso Ajá ¿Y el gerente Cómo se llamaba Y el Y el cantinero El Que llevaba La Contabilidad Se llamaba Antonio Pérez El cantinero Y el Y el Que me Representaba A mí Era Un Muchacho Cervantes Antonio Cervantes Y después Se Me dejó Y Me puse Una cantina Luis es socio Y Ya Se Hizo Comprue En un negocio Con mi ex socio Con el otro Ex socio Y compraron El Bambi Y luego Ese negocio Que está En frente De León Que se llama De Fernández ¿Cómo se llama? De C.P.O. De C.P.O. No sé Cómo se llama Se 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 lugares americanos pues había todas las bailarinas y todos pues entonces eso subía a la venta si yo me ganaba 6 700 800 limpios en el plan del negocio de cantina y pues ellos con las famosas entretenedoras eran americanas americanas y venganos también pero muy pocas y era era mexicano el dueño de la lua era era y como no son diferentes diferentes tipos de pájaros los que es la una de la tarde ahorita los que hicieron las cifras americanas y en el pie frey corta que hizo tanto dinero yo creía que yo era el que hacía más dinero cuando platiqué que el presidente yo de los dueños de castina ya 23 años y el más jovencito de ellos tenía 50 60 barbachano el campeonio escobedo mariano escobedo rencota la familia camacho todavía no salía vinieron ya el 46 y este doctor jorge soler tampoco estaba todo bien no porque era inspector del trabajo el legado de trabajo excelente persona y excelente amigo mío y este y este y este después de muy posteriormente se dedicó a la cosa de lo plagiaron verdad para que sí y este este y cuando platiqué con el frente cosas y yo era presidente de los de todos los cabareteros me invitó a su oficina y me dice juevitas este sé que vas a poner un lugar aquí en el centro fue fue el 46 la gente me me decía a mí que pusiera un lugar elegante en Tijuana la gente los 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 ricos de de Tijuana que 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 no iban a a tocar ahorita vamos en cuando va a ser el tropis que le dijeron que quisiera un lugar para gente acomodada a la gente rica quien le sugirió esto pues había un señor 2 silvestre el señor silvestre enrique silvestre y rubén de luna el director del heraldo un salvadoreño muy agradable muy simpático y muy amigo mío y éste todos decían cuevitas entonces señores grandes para mí en aquel entonces yo y éste y y me ayudaba mucho con rubén con el único periódico que había publicándome por los artistas que traía me sugirieron que porque no ponía un lugar porque todas esas gentes iban estudió con los espectadores horneos escobedo todos iban al castillo pero pues iban soltos y cada vez con la familia pero pero no era igual pues el lugar era corriente por no decir pero este y entonces le propuse hacer el tropez que invertí una cantidad bastante fuerte fíjense como queridas amigas queridos amigos en esta charla con don tío filo cuevas pues ya hablamos de cómo nace tongolele yolanda montes en tijuana como hacen el tropis que es otro negocio que es muy importante rescatar en estas charlas y ahora nos vamos a ir con don tío filo con esta siguiente charla porque nos habla de una tijuana que a él le tocó pues promover de una manera muy especial por ello este espero que estén disfrutando de esta escribía lo que la apuesta y luego la suma ahora vamos a ir más directamente a ahí salieron gente es muy preparadas como de metro junto mayor técnico sainz de nevalle eso sí salieron buenísimo dice este pedico sainz el mejor de todos luego de metro junto mayor pues eran los muchachos con escuela americana y los los que vendían los boletos pues escribían muy rápido vendían los de uno como te querrán no se daba más escribir ellos tienen que escribir el nombre el número y su madre en donde estaba este negocio ahí en el hipódromo era poco era poco eran unas unas casillas y ahora que a donde se apostaba a los caballos a los caballos que corren aquí o caballos de los caballos que corren aquí en el hipódromo vivían aquí no había apuestas de otros hipódromos no en aquel entonces no había todavía nada más aquí no más los locales y este y era únicamente este los caballos de las carreras no estaban permitidos los caballos en eeuu entonces este pues allí yo recorrí los trabajos de books un cajero principal fue el primer cajero un servidor y un señor a ramón árboles flores fuimos los dos primeros cajeros de book en sustitución de los americanos con un sueldo de quince dólares ochenta y cinco centavos que era muy bueno diario ya aparte las propinas que te quedaban caíditos el señor le debía también era trabajador también y perdóname fue le debía su servidor y ramón árboles flores fuimos tres cajeros le debía creo que fue el primero yo el segundo y la fundación tercero en qué año sería ciego le debía haber sido el 30 y 435 oiga y se acuerda usted de cuán soldado el episodio aquí el deporte soldado del periódico y eso es 34 38 y un febrero en febrero 13 pues si ese se acuerda más o menos o no recibe bueno me acuerdo la historia real de lo que fue este yo vivía a una disto del cisa de los cuantos es que te digo de la gaby cuando se hizo el escándalo que la manifestación de que iban a quemar el palacio y todo eso y usted cree que haya sido culpable cuando no estoy seguramente segurísimo que no en ese entonces había un señor general contreras era director de la guarnición de la guarnición y tenía un sobrino un teniente no me acuerdo como se llama y por las por lo que la historia de aquel entonces le echaron la culpa a cual soldado dice pero que en defecto el que el que llegó a cabo la cosa fue el sobrino de que era solteras pero lo cubrió y no me gusta pero se dijo mucho de eso y mataron la por el soldado oiga y en relación a cuando se cerró caliente cuando se cerró usted conoció el el casino aguacaliente lo conoció como cliente o como trabajador no no nunca trabaje allí cuando yo fui a pedir trabajo ya te ya te platiqué que me mataron al hipódromo este no fui más que como una vez a conocerlo porque este no era fácil este pues este pues ir bien arreglado y seguramente no me acuerdo pero este yo lo conocí en 1900 ya para cerrarse se cerró en 35 en 1934 este este pero no no yo empecé a trabajar del hipódromo ya ya no me importó me importó estaba estaba en la vocalista todavía había las jugadas y le gustaba a usted aportar a los caballos si mucho mucho era muy bueno para aportar pues no sé pero 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 era muy bueno para perder si si todo lo que ganábamos lo jugábamos este que le gustaba le gustaba este el de las carreras de caballos leí el rey sinfón como como escogió usted su apuesta bueno pues este primero pasa el factor suerte el número 2 o el número 4 o por el precio que te dan ya desde luego este en ello compadre muy Ramón Álvarez Flores que que jugaba hasta por las orejas me encantaba todo que tuvo muchas oportunidades de ganar mucho dinero y todo lo que no y él y yo éramos cajeros y ciego Lelevier este ¿conociste a ciego Lelevier si oiga y le gustaba jugar a aportar a ganar exactas quinielas o que si bueno entonces no había quinielas ni exactas no había más que win play se echó y y le íbamos a ganar ya en segunda no pues siempre este yo gané una vez una apuesta de mil ciento ochenta dólares porque porque el dueño del buque los buques los los vendían yo tuve un buque ahí también que se llamó Reno le costaba mil dólares ¿por diario? el domingo ajá por sábado o dos mil dólares cuando había dos días y este los los rentaban y tú te ponías con tu dinero y ya ganabas las apuestas y si ganabas más de mil pues pues era para ti si perdías pues y este me entusiasmó un señor ya me quise que íbamos comprando un buque bueno con mil dólares y lo compramos y él no me dejaba el niño yo en la caja y él vendiendo y nos fue bien ¿cuántos buques había? había como seis o siete cada uno costaba mil dólares si vendían este el Arizona el Tijuana el 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 de nosotros eran los ángeles diferentes nombres eran unas casuchitas tenías tu ticket rider tu ticket rider y tu cajero y el el que vende el el que le nombra que vende y usted ponía los momios de los caballos no había el el calculador que nos ponía a todos y a nosotros si el 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 ya bajaba según la apuesta no lo que de veces cuando ustedes recibían la apuesta se fijaban en el cliente o no 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 tenían por ejemplo favoritos ustedes que vinieran a jugar con ustedes no no pues iba todo el mundo a jugar nosotros en primer lugar este eh tú sabes que te figuras tu 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 relación de apuestas a perder veinte mil dólares por un caballo y y si le pones veinte por uno y que le apuestan doscientos pues lo bajas a catorce y y el de cuatro pues si le apuestan cien lo bajas a dos ese dinero no iba a no entra al tablero el que ustedes recibían no entraba al tablero o si había no no había no había muchos había muchos pero en los boletos adentro si se pagaba este pero estamos escuchando la voz de don teófilo cuevas que es un personaje que hizo mucha historia en la baja california en méxico en especial y en tijuana en particular y agradezco al maestro hilario castillo castillo que esté presente a don jesús saucedo a don sergio gutiérrez también que están aquí y porque en este contexto de entrevista estamos hablando de la época de oro de esta turística tijuana y fue precisamente uno de ellos el promotor don teófilo cuevas te pagaba lo que escribía era diferente de apuestas si te decía 20 por uno y el 28 bajaba de 20 a 4 por uno a ti te pagaban 20 por uno por eso era muy socorrido los books porque te pagaban sobre lo que la gente estaba buscando el mejor móvil el mejor pro el mejor precio y si yo estaba me apostaba a mi por decir 500 dólares 200 dólares lo bajaba a 8 o a 12 el otro no tenía puestas en el b y iba con él y ya se emparejaban ¿Usted era el responsable de ese book o era su otro amigo? yo era el responsable bueno yo era el cajero era el responsable y mi socio el que me invitó y el que conocía más ¿y cuando usted llegara por ejemplo una persona que le quisiera apostar 200 o 300 dólares lo aceptaban? si ¿no eran sacatones? no, no, no nomás en cuanto le aceptábamos bajábamos el precio a perder ya te digo si solamente que fuera puesta de mil y pico de horas pues ya este las mujeres estamos pues en este tan especial momento rescatando para ustedes queridos amigas queridos amigos una entrevista que tengo con don tío filo cuevas y vamos a irnos ahora a a otra de con ello terminamos este programa porque de esa manera nosotros como se dieron cuenta en este rico café con saldaña pues no tenemos invitada no tenemos invitado sin embargo los archivos que guardo con pues con mucho cariño y demás pues nos permiten rescatar voces imágenes de estos personajes tenemos que insistir en que el rico café con saldaña tiene propuestas y una de ellas es que el dinerito que ustedes ganan que lo gasten en tijuana que se es el señor tío filo cuevas no es el hijo es don tío filo cuevas ya no está con nosotros don jesús aucedo él según nos dijo en esta plática no jesús don tío filo cuevas fue el diecinueve trabajador del sindicato agarroja en mil novecientos treinta y ocho entonces él está hablando de su vida a través de entonces vamos a concluir esta charla con don tío filo cuevas que trajimos para ustedes con mucho cariño porque de esa manera nosotros rescatamos rosa margarita ahora nos vamos a ir a la familia de don tío filo cuevas porque de esa manera él nos dice quienes fueron sus familias continuamos pues con la charla de don tío filo cuevas para ustedes esta charla para que llegue de llegar ahorita de méxico de cuernabaca y enrique si lo conocen si y su esposa su nombre Luz Martínez Luz 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 Concepción Martínez aquí se casó en Tijuana si aquí usted es una persona que tiene muchos ahijados y que tiene muchos padrinos muchos compadres compadres tuve un montón de compadres y y desgraciadamente ya murieron todos si no le cae ni un compadre vivo fíjate tuve compadres de aquí Tito Ballesteros si don enrique mi compadre que me escogió a mi Alejandro Aper este fue mi padrino de boda y mi compadre este Luis Castro el soldado este pero en parte no fue compadres no no fue mi amigo nomás muy amigo mío este Ramón Álvarez Flores ese si jugaba mucho y lo metió a la cárcel porque se echó encima de los de la caja y entonces yo lo saqué estaba creyendo para hacer el presidente es después y puse la fianza por él y Consuelo la señora me dijo estaba embarazada me dijo tía de Carlos Mora Álvarez edad abuela abuela le dijo este te quiero decir compadre que si nace eh hombre quiero que sea usted mi compadre si sale mujer también nació Consuelo y todos me dicen padrino inclusive Carlos pero no soy padrino soy padrino de de la mamá o de la tía de de la mamá de ellos y este ese fue mi compadre muy querido muy amigo mío pero este me metió en el vicio los caballos y él era muy ya no fue a caballos usted no pues ven los fue yo vio el quentúquiler el sábado no vio la carrera del quentúquiler si este escogí mal lo viste tú si que increíble pero el papá tiene la razón mira hoy vi las declaraciones diciendo que son chingaderas y yo también las veo yo cuando vi un montón de caballos son dieciocho caballos es dieciocho es una cosa asquerosa con la cosa mínima éramos siete caballos cuando yo aposté los seis mil dólares no tenía más que enfilarse al ver así que y cuando usted jugaba pues había seis siete caballos lo de baffer si digo que 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 y vi las declaraciones de una de las dueñas que dijo que no iba por si no le formaban la cosa del que tú que debes que pusieran menos caballos que lo iba a si porque hay muchos caballos que no tienen nada que hacer ahí nada que hacer nada que hacer nada que hacer ahora este genes como Lucas y como Muppert y todas esas cosas siempre tienen las posibilidades porque son buenos vainantes son buenos este entrenadores y siempre tienen caballo listo fíjate que el catfish el catfish me gustaba a mí estaba diez doce por uno porque si se pega bien si lleva el uno o el dos tenía más velocidad que cualquiera de ellos claro se pega se trampa los otros de atrás y le dan la chance y se va solo porque cuando no matas un caballo por otro es un cuerpo, cuerpo y medio agarra ventaja de ventaja cuando matas el caballo pierdes tu cuerpo y medio y roto también cuerpo y medio y entonces viene el de atrás que no tiene problema y con el cuerpo y medio te gana que lo que pasó ahí en donde vio la carrera esa? aquí aquí en su casa sí no la apostó no no y si hubiera apostado hubiera perdido hubiera apostado a los centros al entre al uno o al dos al uno no sé cuál es el del bafo ah del dos los dos fíjate que llevaba tres caballos y los tres con posibilidades pero cuando se amontonan los caballos en la salida no más ahí ahorita Solís es bueno para aplicar aquel Valenzuela Pincai Pincai sigue ganando carreras por la salida adelanta con un cuerpo cuerpo y medio el caballo entonces ya es una ventaja si se sale bien y tiene speed el caballo usted es una persona muy grande pero le ha gustado los caballos mucho toda la vida usted nunca ha montado así un caballo para correr no, monté caballos pero no para correr monté caballos de charredillas por ahí tengo porque mi socio Antonio Gómez era charro y entonces teníamos un caballo que me dejando el que se llamaba Rocío conocía a morir y me dio la mano así me dijo delegando el caballo ya no éramos socios habíamos sido socios pero seguimos siendo amigos yo lo quería mucho lo estimaba mucho creía yo que que le aprendía yo a él y si le aprendí bastante y este y esto es muy grave y resulta que le dijeron tiene veintitantas horas con hijo no se puede salvar pero le agarró la mano así y este se despidió de mí ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? y resulta que cosas bonitas le damos le voy a platicar exactamente la historia porque este ni yo me hubiera acordado entonces me dijo y entró la madrecita en el mes me dijo reza con nosotros sí ¿cómo no? entonces estaba yo así aquí así la cama aquí y él así dándome la mano ¿no? así izquierda vinqué con la mano agarrada de él y cerraba una puerta y al cerrar la puerta estaba la virgen con la velita que pone bajo mi palabra de honor en cuanto vi la virgen y vi la esta me acordé que lo había soñado a él y que le dije no te vas a morir fíjate acabo de acabo de soñar a la virgen y se me reveló el sueño palabra de honor y dije no te vas a morir ya ya cuando acabamos de rezar le dije fíjate que me acordé que anoche te soñé así y acabo de ver la virgen que soñé anoche también hasta en el licho y eso es una cosa increíble palabra y este y no se murió duró como 6, 7, 8 años tenía un tumor aquí en el abajo de un golpe en un choque y se le había hecho un y le abrieron y lo cerraron porque tenía hielo de pusto pero se le había reventado el tumor y le había bañado después y creyeron que era el cáncer escuchando esta charla con don Río Filocuevas se secó se le salió esa es parte de su vida muchísimas gracias a quienes se hacen presentes aquí acaba de mandar el hijo él me acaba de mandar un árbol de su papá conmigo este él estaba platicando bueno estábamos hablando de las carreras de caballos y este pues se hubiera perdido desde luego se hubiera apostado porque nunca hubiera apostado caballos ni siquiera lo pero como tú dices hay muchos caballos que no tienen oportunidad pero por las dificultades que tienen los otros vienen los escuchamos nuevamente ¿quieres comer algo? gracias nada más una última pregunta usted ¿cómo se cataloga? empresario promotor pues yo creo que que yo me inicié como empresario y como promotor fui las dos cosas porque empresario lo hice a promotor ¿verdad? entonces promoví es el empresario y este porque fui empresario de todos fui empresario de espectáculos fui empresario dueño de cantinas de cabaretos pero eso abarca todo ¿verdad? este y sigue activo pues sí pensando en los negocios sí yo trabajo aquí cuatro o cinco horas diarias trabajo de las diez hasta las tres pero pues a veces vengo a las ocho de la mañana a las nueve no tengo nada que hacer a hacer papeles y hacer buscar este pero este estuve enfermo yo quiero preguntar por este escrito en este contexto el día de hoy que es el programa primero de la tercera temporada de un rico café con saldaña yo les agradezco mucho tener la posibilidad de transmitir este trabajo porque estamos rescatando y no hemos tirado este material porque de esa manera la fotografía y la técnica que ahora estamos viviendo nos permite volver a empezar a hacer cosas interesantes espero que esta charla deje una lección a cada una de las personas que han estado aquí presentes porque tenemos que decirles también que planten un árbol que respeten los señalamientos de tránsito y que pongan la basura en su lugar este fue el primer programa de la tercera temporada y estuvimos escuchando la voz de un extraordinario personaje fíjense lo recordamos con el castillo un lugar ícono en Tijuana lo recordamos porque trajo directamente a Manolete a Torriar aquí a Tijuana 1946 1946 1946 también hizo el Tropics en donde nace Tangolele tuvo también don Teófilo Cuevas un negocio primerizo que fue las casas de cambio entonces con esta plática con este momento agradecemos su presencia los dejamos con estas imágenes de José Saldaña y don Teófilo Cuevas un personaje hecho leyenda don Roberto la madre dijo en alguna ocasión que don Teófilo Cuevas nunca descansaba y ya lo vimos y por ello nosotros hacemos eco de eso no queremos descansar porque somos vecinos de este mundo por un rato nada más y hoy nos toca estar aquí muchísimas gracias este fue su programa gracias gracias ¡Gracias!